Buen día, estamos aquí desde la pista del Parque San Andrés con el Chombo del BMX. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Jorgen Andrés Murillo. Valencia, pues, más reconocido en el BMX como yo, el Chombo del BMX. Bueno, cuéntanos, ahora eres, pues eres un gran, siempre reconocido como un gran piloto del BMX, élite. Sé que eres entrenador del Club Falcon Race. Reyes, cuéntanos esa experiencia. No, pues, es una experiencia larga, pues, de contar y, pues, me gustan, pues, los propósitos que tenemos en la escuela de Falcon Race. Ese año el propósito es, pues, que quedamos entre los cinco primeros, pues, punteando los corredores en las válidas, en la distrital, en la Copa Peñamonte. Y, pues, el objetivo para el año entrante serían los nacionales. Bueno, y a ese es el objetivo del 2017. Bueno, y tú como entrenador y ahora como piloto, ¿qué has podido avanzar? Porque como entrenador de pronto no se facilitan las cosas. No se facilitan las cosas, pues, mi logro como deportista es como llegar a un supercross, a un mundial y hacerme reconocer más de lo que, sí, pues, ganarlo. Porque eso es lo que más de un corredor queremos, ganarnos el mundial, el supercross, sea donde sea, pero la idea es ganarlo. Bueno, te deseamos, entonces, que puedas, podamos lograr, que puedas encontrar un patrocinio, porque siempre que tenemos en competencia a nivel de los élites se te ve la energía. Sí. Tu técnica de competencia, con mi bajo conocimiento de esto, es altísimo y siempre estás a la cabeza con los duros de la élite colombiana, ¿no? Sí, pues, la idea de mantener la cabeza en alto y de indicarle a la mente que sí podemos, que los objetivos que le indicamos sí se pueden lograr. Bueno, y felicitaciones por ese corte y por ese, te ves muy elegante. Muchas gracias. Bueno, éxitos, mi apreciado Chombo 2017, que puedas calificar, clasificar un gran número de pilotos tuyos para el campeonato mundial en Rock Hill en Estados Unidos 2017. Eso, muchas gracias.